Muy buenas chicos y chicas que tal estáis, estamos aquí de nuevo en The Legend of the Despertar The Link Estaba cogiendo las rupias para conseguir el arco y he visto esto y digo hostia que era esto Y no me acordaba que ya puedo entrar, así que vamos a ver que tenemos aquí dentro Aquí una cama Que tenemos que meternos Y nos manda aquí, es como una morra esto Estas mierda se mataban, si mal no recuerdo Corriendo así Ala, a cascarla todo entero A ver, que no me vaya a nadar Venga todo esto, venga No sepa que quiero eso ahora Bueno ya las rupias las tenemos prácticamente Vamos a ver que no salen los cofres estos Ganaste 100 rupias Vale, puta madre, porque ya tenemos 971 Nos quedarían unas 8 o 9 Y si deja de empujar las escaleras Llego aquí Deja de empujar las escaleras, link Y nos da la ocarina A tocar muchas melodías Pues nada De momento la ocarina no No se para que servirá No se tocar nada todavía Pero no sabes como tocarla Vale, guay Por lo cual Por lo cual Ya hemos conseguido las rupias prácticamente Vamos a acabar de conseguirlas Aquí abajo y compramos El El arco A ver si nos daña alguna rupia más 72 son 80 Vamos a quedar sin rupias Me va a pegar un sablazo el calvo Que nos vamos a quedar facilitando chicos Venga A ver si No sale más rupias Nos faltan 7 ya Cuando las pone a buscar No salen Venga una Venga una 6 venga 5 4 Venga va A ver si conseguimos ya las 4 que nos quedan Venga hambre que quedan 4 Venga va a darme ni uno tío Si es que Me ha agarrado Venga va Bonica salir Vamos bonita Venga 3 Que te cuesta eh Vamos más adelante otra vez A ver si me salen 3 macho Que a veces salen un montón pero hay veces que no ven A ver si se van a dejar el monedero en casa Ya crees que Que ni uno Dos corazones Luego Parte de hierbas para que tengan corazones Ni uno te dan Nada que rupias Venga 2 Chiquillo 2 2 Venga una Vamos Venga Venga ya esta A la escala Venga vamos a coger arco Y que nos Astille el calvo Pues muchas gracias No te joden Gracias No va a tener gracias Madre de pario Y ahora vamos a ir en busca Del jamelgo aquel que salí eh Que no se si necesitaremos El Creo que necesitamos arco para matarlo Que a ver donde estaba eso ahora ¿Sabes? A ver Vale 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 No Me parece que no era Porque podemos entrar Pero no podemos atravesarlo Creo Si mal no recuerdo Por aquí No podemos pasar Ehh No 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 Tú no molas No molas A ver A ver Aquí esta esto Pero si aquí entramos Por aquí todavía no podemos pasar Necesitaríamos el gancho Aquí también necesitaríamos el gancho Y aquí Nos vamos a ahogar Con lo cual Tenemos que buscar la manera De O conseguir el gancho O a ver como podíamos matar a aquel que ya vimos en el anterior episodio Que ahora mismo no me acuerdo donde estaba El amigo aquí Ahora para encontrarlo A ver ¿Dónde está? ¡Tin tin tin! ¡Tin tin tin! ¿Dónde estaban? Creo... ¡No! ¡Mierda! Creo que era por aquí Juraría que era por aquí Sí, yo creo que sí ¡Mierda ya hombre! Era por aquí, sí Aquí efectivamente A ver si con la flecha Anda, anda Otro line De los cojones Venga ya hombre Me van a tocar aquel Mondongo Lo malo es que Seguramente Nos van a dar más toquecillos Y esto En vida nos van a soltar Bueno Pasamos por aquí Pasamos bien A ver si se va para el lado Bien, bien He ido para el lado que yo quería Pero con esta vida Mala cosa Ahora con esto A ver dónde lo manda ahora ¿Ves? Ya sabía yo que iba a andarlo para allí Va hombre, va Salte de ahí Sal de ahí, hombre Sal de ahí No, tú no vengas para aquí Tú vete a cagar por ahí, anda Y tú Te tomas por culo también A ver Vale Vale, flecha Y más flecha Vamos a equiparnos las flechas Que yo creo que este tío Tiene que matarlo De flechaza Vamos a ver Bien, ve flechaza Bien, bien Se ha puesto rojo Eh, no, 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 no Bien, bien Se ha ido tomando por culo ya este Vamos a ponerle la espada Antes de cualquier cosa Eh, no, 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 no Hostia, una llave de un... Tiene la llave Rostro What the fuck What the fuck Vamos a ver Eh, juju Al buscador La isla Cocolin solo Es ilusión Humanos Monstruos Cielos Mar Una escena En el parado En el párpado Del dormido Despierta Al soñador Y Cocolin Desaparecerá Como la burbuja en un clavo Además Deberá saber la verdad Que ilusión Yo creo... Yo si no me acuerdo A ver Si hacía esto O... No No sé por qué me da que... Una por aquí Es que ahora tengo otra llave Es que ahora no sé si me ha adelantado yo o... O qué Te dijo que tiene que ir... El búho te dijo que tiene que ir una cascada Ah mira, el búho Oh, veo que leíste el relieve Aunque dice que la isla Es más que un sueño del pez Viento nadie está muy seguro Aún tal como tú No puede saber si un cofre tiene un tesoro Hasta que lo abres, ¿no? No puedes saber Que es un sueño Hasta que... Hasta despertar El único que sabe con seguridad Es el pez viento Confía en tus sentimientos Algún día lo sabrás Tú mismo Gracias Gracias Buen hombre Pero... Esto... Como que... Sigo... Al final me matan Sigo como que... Sin saber... Dónde toque ir Porque ahí tengo que entrar Pero como entro allí Es que la cuestión Ya la tomas por culo Cuestión es esa, como entro Que pesado los putos slime, tío Por culo, hombre Ahora este... A tocar más las narices Apriete a tu casa Vale, es que tengo... Tengo una mazmorra Lo jodido es que tengo una mazmorra abierta Y otra... Y una llave para abrir otra mazmorra Entonces... Entonces... Ahí está el asunto Tendría que hacer primero la mazmorra Esa que ha abierto ya O... O no Es que la cosa está ahí Tintiririm Tintiririm Yo creo que era... El pez viento se... Es que no, es que no, no... Ni no entender Bueno, tío Si te estoy espalada ya Y no... Y no cojela En serio Sale una abejita, tío Y no la coge Al menos un corazón A ver, por aquí Aquí ni nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a haber? Por aquí... ¿Y aquí qué? Pero esto es para conseguir los corazones A ver... A ver... Y por aquí no puedo ir, ¿no? No, porque todavía me hundo Tengo otra llave... Uy... Es que no... No tengo ni idea Es que no sé ni dónde ir Vamos a dar vueltas mientras A ver si encontramos algo Si no, ya me buscaré a ver Dónde tengo que ir y todo eso A ver... Venga, vamos pa'lante Dónde a esta piedra Para la cascarla, tu hombre Toma por culo, hombre Tú también Todo el mundo toma por culo Para Aquí tengo que correr a nuestras amigas las pirañas ahora sí le dan, ¿no? o sea, si está en la misma línea que él, no pero si está al lado, sí tusco a ver han de ir a tomar por culo vamos a entrar a la mansión concha a ver cómo llevamos ya las conchas las conchas de tu madre venga ya, hombre, tío caga, caga cerdo mutante vamos a ver sube, sube, sube sube, sube, sube 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 ya no quedan muchas, ¿eh? te faltan conchas ya no quedan muchas 15 o 20 eran bueno, a ver si conseguimos encontrar camino porque por aquí no es porque esto solo entra dentro del castillo pringao pringao es que este me mata uy, que rápido que raro me la he agarrado yo primero a ver eh no creo que aunque creo que por aquí tengo otra zona puedo ir y observar por ejemplo eso zombies oye, zombie, un abrazo la zona esta me la podría mirar y esto también la encontramos por aquí es que un otro día seguir buscando y aquí me da a mí que si escarbo aquí puede salir una concha un corazón bueno, a mandar al poder venga venga todo toma por culo todo venga yuhu aquí un buen sitio para coger rupias, ¿eh? con los zombies estos y esto de aquí no puedo leerla no puedo hacer nada supongo que no, no puedo pues nada no puedo hacer nada y aquí sí aquí tengo que levantar esto no sé si ya venía aquí o no ahora mismo no me acuerdo venga la primera la primera me tiene que dar pues no no he venido y eso es interesante vamos a ver esta roca está muy irragada se puede ver aquí hey hola ah mira ah guay 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 vale 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 pues vamos a poner esto la ponemos y salto corriendo ea no me he caído otra vez ¿eh? ¿qué pasa? ahí no voy a llegar pues nada aquí fuera maldito maldito me mata cago en la leche aquí no tenemos nada todavía parece así tú feo fuera otro no pesaje son coño y el otro se ha muerto del tirón fuera 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 mira como me trolea y se ha pasado por el lado de la espada que guanta tiene que guanta tiene el puto fantasmico mira eh he podido moverla por caro saco venga tú también no tengo ganas de estarte ahí dando a ti ahora que me esté dando la chapa por aquí donde llego dame más dame más que es gratis es gratis dame más está cerca de alto de tal tal fotografía ah vale esto es la fotografía si miro de la cámara ya que estamos aquí adoro tomar fotos ¿me permites tomar una fotografía Link? pues claro frente para tal vale le llamaré he aquí un valiente hombre que eso con este hombre jovencito Link bien he aquí tu álbum Link míralo antes de que te vayas veamos si podemos llegar a ese llenar ese álbum los viajes de Link quieres ver el contenido del álbum si vale ok ooooh y mira que guapo que parezco un modelito mira que bonito estoy ahí quede como pues no podemos imprimirla así que nos vamos vamos a ver que tenemos más por aquí y si no por lo que estamos porque no tengo ni idea de dónde ir ahora y mira que tengo dos llaves o sea tengo una morra abierta y una llave para otra más morra pero no tengo ni idea de dónde ir ni nada y aquí ya está y aquí ya está todo esto me voy a ir para el poblado y allí lo voy a dejar porque es que no tengo ni idea ¿dónde tengo que ir ahora? así nos vamos para el poblado y de allí nos metemos para otro lado ya miraremos a ver ya me pondré ya a buscarlo luego daré un save buscaré y cuando lo encuentro que tenga que hacer pues continuaré así que nada chicos y chicas aquí lo vamos a dejar en el poblado central por así decir y nada nos vemos en el siguiente hasta luego